Ya que estamos hablando de Xochitl Galvez, hay periodistas que se arrodillan. Tanto nos critican a nosotros, dicen, ustedes son unos paleros, pero se arrodillan a la primera de cambio y ahora resulta que tampoco se le puede llamar la señora X. Algunos en los medios independientes ya habíamos acuñado esto de la señora X, pero lo oficializa Ana Elizabeth García Vilchis, conductora encargada del segmento El Quién es Quién en las mentiras de la semana ayer. Y ya salió Marco Levario Turcote, el director de la revista, etc. Esta, una de las cuevas de los malandros, a defender a la señora X. A ver, háblenle a César Gutiérrez Puebo, Toño, no vaya a ser que me quiera demandar Xochitl Galvez como Sandra Cuevas. Por llamarle la señora X. Vean nada más cómo salen periodistas amigos de Ricardo Sevilla. No, no se crean. Le doy carrilla porque ya está en el sistema el maestro Ricardo Sevilla. Y en unos minutos lo voy a saludar, pero obviamente no lo puede ver ni en pintura. Lo escupe Ricardo Sevilla, Marco Levario Turcote, como su servidor. Ana Elizabeth García Vilchis, de todos mis respetos. El día de hoy, desde mi punto de vista y quiero someterlo a sus propias reflexiones, usted tuvo una de sus peores intervenciones desde que es titular de la sección Quién es Quién en las mentiras, cuyo guión le prepara Jesús Ramírez Cuevas y que usted, no sin atropellos, lee cada semana. Digo esto fundamentalmente porque el día de hoy, para virlar, para evadir la ley, usted le llamó a Xochitl Galvez como la señora X. Y con eso, no sólo muestra lo que los abogados llaman como chicanada, esto es una manera de eludir la ley, sino también y desde mi punto de vista, sobre todo una enorme sericia que es aún más profunda viniendo de una mujer. Más aún, cuando usted misma ha sido víctima por su propia condición de género de las críticas de muchos que se encuentran en el otro extremo y que a final de cuentas en esos polos se emparentan. Ay, no, 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 en el barrio dicen, no mames, Marco. Ahora resulta, si ustedes están aplaudiendo que se haya prohibido entre las corcholatas, entre los actores políticos, hablar de ya sabes quién. O sea, ¿de qué me estás hablando, huevario? Ay, perdón, levario, ¿de qué me hablan? Ahora resulta...